El presidente municipal de Carmen, Óscar Rosas González, adelantó parte del elenco artístico que estará presente en la tradicional feria en su edición 2019. Reitera que además se impulsará a los artistas locales. Primero vamos a tener a Río Roma, a Nelson Cancela, a Alejandra Guzmán, a Bilbao Show, artistas locales que creo que es muy importante impulsar los que estén presentes, a Moenia, a Alberto Barros, a Alfredo de sus teclados y devuelve un pasar a la tracalosa. Cabe señalar que en breve será presentado a la sociedad el programa general de la Feria Carmen 2019, en donde se ha garantizado que los eventos serán gratuitos para el disfrute de habitantes del municipio, como de quienes visitan la isla para esta importante festividad de julio. Con imágenes de Pedro Méndez, Perla Prado Gallegos, Telemar, Carmen. ¡Gracias!